muy buenos días tardes o noches según sea la hora que veas este vídeo voy a hablar de algo que en lo personal quisiese que fuese una broma pesada de muy mal gusto que me negaba a aceptar que una cosa así llegase a ser cierta el ataque a gustavito y un tucán en el zoológico nacional según lo que informaron el ataque habría ocurrido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles el animal sufrió múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo que habrían sido provocados con objetos contundentes y cortopunzantes por sujetos mal nacidos hijos de puta e inescrupulosos gustavito como es llamado el hipopótamo de 15 años de edad estará bajo observación durante 24 horas se le están suministrando fuertes dosis de analgésicos cada 8 horas para reducir el dolor y desinflamatorios el pronóstico de salud es reservado esto an igual que ustedes me tiene profundamente indignado triste no sé siento que algo se ha roto o podrido en nuestra sociedad tendremos alguna solución ya solo no nos basta con tratar de matarnos entre nosotros sino que atacar a unos animales indefensos será que nuestras autoridades ya no son capaces ya no sólo de cuidarnos si no son tan inútiles que no pueden ni cuidar a un animal realmente las personas quien haya hecho esto pienso que no tienen perdón de dios y me hace preguntarme si realmente como sociedad tendremos alguna cura algo que nos haga apreciar la vida por más insignificante que sea realmente debemos de cambiar para mejor no sé si está bien o mal decir esto pero dejo el asunto de gustavito en manos de los médicos y de dios él sabrá que es lo mejor para los que lo hicieron ojalá se les aplique la ley un castigo ejemplar para que nadie haga ni intente algo parecido me gustaría leer que piensan ustedes o soy solo yo quien está mal por pensar así